Permitir a responderle a los ataques que realizan él o cualquier otro. Sí lamento que el partido lo haya permitido que se den estos incidentes. Y sí lamento que el partido haya manejado de una manera, a mi juicio, no adecuada, el tema de las inscripciones de las candidaturas, eliminando a gente que nunca debió haber eliminado. Las elecciones internas del partido Arena se realizarán el próximo 29 de julio.